Wendy Pineda de TFKM Foundation aquí en tu espacio como todas las tardes conéctate con TFKM pues hoy estamos muy contentos estamos lunes 8 de mayo iniciando una nueva semana laboral esperando que todos ustedes tengan una exitosa y sobre todo productiva semana laboral y el consejo de siempre lo que no logres hacer en esta semana termina lo en la otra pero termina lo completamente nada dejes a media porque de eso no se trata el día de ayer ustedes muchos de ustedes celebraron con nosotros nuestro evento justicia para todos que fue ayer domingo 7 de mayo como ya habíamos estado planeando lo hacer empezamos a la 1 de la tarde y culminamos casi hasta las 5 de la tarde con un día lleno de muchas sorpresas el cual además adelante voy a explicarles un poquito de lo que sucedió pero vamos a hablar un poco del tema de la colaboración desafortunadamente hay muchas personas que no están comprometidas con nuestra obra social o no solamente con nuestra obra sino con lo que es el ayudar a la comunidad que ellos solamente ven un camino no ven varios entonces aquellas personas que no están comprometidas no les importa lo que los demás hagan en bien de la comunidad es por eso que hoy estamos prácticamente diciendo que en la acción que tuvieron nuestros vecinos del del número 100 05 no fue 58 calle es un bloque es casi medio bloque del evento fue una situación poco lamentable ya que él llamó a la con una compañía de chau en de gruas para que remolcar a ciertos carros de líderes comunitarios y personas que estaban apoyando nuestro evento y desafortunadamente fue una situación muy delicada muy molesta para muchos de ellos y sobre todo también la acción de la compañía de grúas haciendo cobros irregulares que no estaban dentro de lo que ellos deberían hacer así que llamamos esto como un llamado de atención especialmente a esta persona que llamó a la o la compañía de grúa y desafortunadamente remolcaron varios carros que no estaban supuestos a remolcar como lo fueron de nuestros amigos de florida national university el doctor almonte el dean alfonso que se vieron en esta penosa situación pero nuevamente eso simplemente fue un punto de todo el éxito que nosotros tuvimos pero hay que decir este tipo de cosas para que ustedes sepan las verdaderas personas que están comprometidas con la ciudad con la comprometidas con la con la ciudad con la ciudad del doral con el condado de miami jay con el condado de brawán porque hay que aclarar que nosotros estamos bajo las leyes de la ciudad del doral como lo vemos acá nuestros permisos para hacer los eventos son completamente aprobados y verificados por la ciudad del doral y respetamos siempre las reglas para que todo esté en armonía pero vamos a empezar ya hablando de todo vamos a empezar a hablar de lo que es todas aquellas personas que formaron parte de este evento vamos a hoy va a ser un día que ustedes van a ver que voy a nombrar a muchas personas pero hay que nombrar a aquellas personas porque cuando a ti te tienen en cuenta eso te motiva eso te motiva a que tú sigas haciendo un bien por la comunidad a que tú sigas siendo un agente de cambio no solamente con tu negocio sino a nivel personal entonces vamos a empezar con varias instituciones que estuvieron presentes aquí sobre todo el ayuda de nuestros abogados recuerden que tuvimos varios abogados varias firmas de abogados que estuvieron apoyando nuestra jornada de ayuda al inmigrante el día de ayer teníamos a la firma de la abogada morela aguado lo ofices of morela aguado también estuvimos con irán paz y su esposa jéssica de la firma ariste a paz lo ofice ellos son encargados en el área de familia también tuvimos a nuestro abogado nicolás aguado de la firma de abogado aguado law firm ellos estuvieron dando la información a la comunidad ayudaron a llenar varias planillas de la ciudadanía de los eeuu muchas personas que ya estaban listas para hacerse ciudadano pues tomaron el tiempo vinieron ayer y llenaron su planilla de la ciudadanía agradecemos también a los abogados porque hicieron varias consultas a personas que están recién llegadas a este país y necesitaban una orientación por lo menos decirle lo puedo hacer no lo puedo hacer me puedes ayudar eso es lo que se trató y eso es lo que se logró el día de ayer con nuestros abogados un año más sirviendo a nuestra comunidad luego seguíamos vamos a seguir como en orden de cómo estaba conformado este evento también teníamos a nuestro dj tony de membrana live que se comportó de una manera excelente ayudó colaboró y obviamente su servicio profesional de sonido es sin duda muy muy bueno agradecemos a tony de membrana live porque siempre está comprometido con nuestros eventos y pone a nuestra orden su talento y su profesionalismo también pues tuvimos el centro cristiano adonai la pastora emilia ponce que también estuvo asistiendo con personas que son voluntarias en su iglesia a las personas que también querían llenar la planilla y también ayudaban a los abogados a llenar esta planilla ya que ya tiene mucha experiencia con lo que es ciudadanías ayuda a la comunidad grupos grandes por el tema de que ella es pastora de su iglesia del centro cristiano adonai también pues tuvimos en nuestra ayuda incondicional de la imprenta y bc printing que además de prestar sus instalaciones para hacer este evento nos ayuda en todo lo que es la publicidad medios impresos nuestra revista que ustedes saben que es excelente una calidad indiscutible agradecemos siempre a su presidente joan y pereira todo nuestro estado que día a día está haciendo para que las mejoras para que todo esto sea casi perfecto también pues podemos mencionar a varias personas que estuvieron aquí presentes con con algo novedoso tuvimos por ejemplo la chef marilín que ya vino acá con su grupo y tuvo como una un set de entrevistas con las personas le daban like a su página estuvo dando bocaditos interactuando con la comunidad entonces agradecemos a la chef marilín por toda su ayuda también estuvo nuestra amiga adriana moyano apoyando una vez más recuerden que adriana fue candidata para el consejo de esta ciudad del doral en las elecciones recientes del año 2016 pero ella además de que se quedó comprometida con la comunidad ella no solamente se quedó en proyecto ella no pudo llegar al consejo de la ciudad del doral pero está llegando a esta comunidad está haciendo cambios reales está ayudando a instituciones como nosotros a que podamos hacer estos eventos y poniendo su granito de arena ella trajo un set de una compañía que se llama vita malta ellos son una institución una una empresa que distribuyen malta de un lugar que se llama dinamarca colombia esas malta las pueden encontrar en los mejores supermercados de aquí de la ciudad ella vino a regalar malta hubo más de 15 cajas de malta que fueron degustadas para todos los asistentes así que agradecemos su tiempo es no solamente la inversión de económica que ella hizo para poder traer estas malta sino solamente la inversión de tiempo y la disponibilidad ella y toda su familia pues agradecemos a adriana y sabemos que en un futuro cuando vuelva a aspirar vamos a tener una de las mejores candidatas y bueno vamos a seguir en el orden como les dije también teníamos a la compañía de seguros que estaba que no fue nos donó unos muebles y unas rifas que fueron dadas aquí el día del evento el día de ayer también tenemos a él tenemos al canal 8 que es el azteca miami que ellos tenían un stand estaban tenían una ruleta de premios y estaban dándole premios y camisetas a las personas que se lo ganaban y algunas otras sorpresas también agradecemos su cobertura porque antes del evento también nos dieron cobertura en su noticiero de las 10 de la noche como es en el canal 8 así que muchísimas gracias por estar siempre presentes ellos antes también habían participado pero el canal se llamaba mundo max mundo max que era también el canal 8 y luego también tenemos al a la institución de talento que se llama iconic dance center ellos como ustedes pudieron ver en los vídeos estamos montando todas nuestras redes sociales en instagram en facebook no hemos montado totalmente todos los vídeos y todas las fotos en instagram pero vamos a terminar de montarlas en el día de hoy porque ha sido muchas las imágenes que tenemos y estamos seleccionando las mejores para que ustedes si no estuvieron acá puedan vivir aquel momento ellos estuvieron presentes con sus reinas de global international usa y también hicieron una presentación de zumba espectacular de indiscutiblemente agradecemos a la familia otero pisati que siempre también está muy pendiente de apoyar nuestros eventos y luego siguiendo en el orden teníamos a florida national university ustedes ya los conocen nosotros hablamos muchísimo siempre de ellos porque con su presidenta la doctora maría cristina reguero y todo su staff rachel torgerman su esposo alan el digno alfonso con su esposa lucy y todas aquellas personas que hacen parte de esta universidad y el doctor almonte también estuvieron presentes el día de ayer diciendo aquí estoy los voy a apoyar como siempre porque de eso se trata luego cuando estuvimos vamos pasando en orden como les dije tenemos a al lado de fiu estaba 411 taxes ustedes saben que 411 taxes no solamente es una empresa es una empresa con carácter social ellos no solamente hacen contabilidad y taxes ellos son una empresa que están comprometidos con la comunidad donde ellos puedan ayudar ayudan y apoyan y por eso agradecemos a esa familia de 411 taxes.com a marcia john cardente y a sus hijos que siempre están presentes en nuestros eventos también estuvo alicha con que ella es propietaria de chase of style trajo comida trajo unas pastas deliciosas unos refrescos espectaculares y le dieron todo eso completamente gratis a la comunidad ustedes quieren hacer una fiesta o tener un buen evento pueden consultar a chase of style también estuvieron nuestros amigos de urbe universities recuerden que ellos es una universidad reciente abrió aquí en doral precisamente estuvo su grupo acá ayer dando la información a la comunidad sobre sus programas sobre su curso de inglés agradecemos que fue la primera vez que estuvieron pero nos reiteraron su apoyo para nuestros próximos eventos también teníamos a alba asfui con toda su familia y con todo ese grupo del carnaval de barranquilla usa que estuvieron un año más dándole entretenimiento a toda la toda la a toda la familia que estaban aquí a todo este grupo y poniendo la cultura del carnaval de barranquilla aquí en alto en el exterior agradecemos a todo ese grupo a la familia de alba asfui y a todo ese grupo de amigos que vinieron a apoyarle ayer porque fue un día muy especial para ella recuerden que ayer se le entregó oficialmente la portada la portada se entregó oficialmente en grande alba y fue una sorpresa muy bonita que obviamente nadie se esperaba pero vivimos momentos muy bonitos vivimos momentos muy emotivos porque hay hay personas que a veces no creen que cuando se les reconoce a los otros se le motiva más pero tienen no tienen la razón cuando tú reconoces a la persona tú le das como aquel aquel entusiasmo para continuar cambiando para continuar ayudando para seguir siendo una mejor persona cada día también estuvimos con nuestros amigos de dalcroma digital marketing agradecemos a toda esa familia jairo cruz natalia cruz recuerden que natalia la vemos todos los domingos en primer impacto ella también estuvo aquí diciendo presente con su empresa dalcroma digital marketing ellos grabaron en vivo el programa pronto nos van a compartir los videos y también captaron muchas muchas imágenes que serán siempre de su mejor momento también tuvimos a primerica ellos son una compañía de seguros estuvo el grupo de primerico un grupo muy emotivo un grupo muy alegre estuvo con toda la familia había más de 10 integrantes de ese grupo y dijeron si yo voy a participar y voy a seguir participando de sus eventos también tuvimos a nuestros amigos de pink and blue kick salón andreina estuvo aquí con su equipo dando la información a toda la comunidad a todos esos padres a todos los niños que quieren ir a ese lugar donde pueden disfrutar de un buen corte hacer una fiesta tener un momento de spa también estuvieron regalando cortes de cabello agradecemos a pink and blue kick salón que está aquí en el impact center en la ciudad del doral por estar presente y por participar de este tipo de eventos que hacen un cambio positivo también tuvimos vamos viendo ya como en orden del evento la doctora liz gonzález ella estuvo acá es una líder comunitaria que tiene en no en su cargo pero sí como en su acoge a muchos venezolanos que llegan de pronto con alguna orientación que necesiten ellas les busca trabajo y les ayuda a conseguir una casa y les da como una orientación es un grupo de chat venezolano que me imagino que es muy activo pero es un grupo muy unido muy grande y ella lo lidera y siempre trae a todas esas familias que realmente necesitan el apoyo a estos eventos y esta mañana por recibimos un mensaje muy bonito de ella en el teléfono que decía que agradecía todo el tiempo de nuestro grupo por mejorar estos eventos y que cada día nos está quedando mucho más organizado y muchos más bonitos estos eventos y se está viendo lo que nosotros queremos ver que la gente que realmente necesita la ayuda esa gente es la que viene acá es la gente que realmente necesita esa mano esa orientación y se siente como en su casa así que esos mensajes son los que nos motivan y nos dicen vamos a mejorar vamos a no hacerlo perfecto porque no se puede hacer perfecto pero casi se puede hacer perfecto vamos a seguir en el orden tenemos aquí a los cantantes a los artistas a esa gente que nos dio el entretenimiento qué pasó con todos ellos bueno empezando tuvimos a nuestros amigos de la academia el musical es una obra que empieza el 20 de mayo aquí en la ciudad del dorado ellos son un grupo de chicos jóvenes venezolanos que vinieron a interpretar como en como en una obra de teatro como en un musical como se puede decir las canciones unas canciones especiales que ellos escogieron y fue muy bonito su interpretación también explicaron por qué lo hacen desde cuándo lo hacen y cuándo ustedes lo pueden ver entonces acá agradecemos a la academia el musical por estar participando por primera vez aquí en nuestro evento luego tuvimos a malfis una academia de danza que está en la ciudad de margate un poquito retirada de acá pero está más o menos como unos 40 minutos está en la ciudad de coral spring cerca de coral spring pero es margate precisamente fue un grupo de más de 20 niños hicieron dos bailes inolvidables un baile como de salsa y un baile moderno fueron dos bailes hermosos los jóvenes de ley se deleitaron con este talento y agradecemos a malfis dan studio y a todo su grupo de padres de que estaban participando acá están felices tomando fotos y eso fue un momento muy bonito a malfis dan studio también estuvo janex y chizar haciendo una demostración de zumba invitando a esas personas a que por medio del baile olvide un poquito aquellos sus problemas aquellas cosas que lo que se libere un poco con esa zumba que que te despierta que te pone las energías ella estuvo acá dando una demostración de zumba y agradecemos su participación también tuvimos a carlos daniels carlos daniels es una persona que cantó como él imita al fallecido juan gabriel él lo interpretó varios de sus éxitos porque tiene una gira interpretándolo y de indiscutiblemente un talento a flor de piel también tuvimos nuestros amigos de adora el país rental que como siempre son los encargados del entretenimiento de los más pequeños de la casa agradecemos a rafael que siempre está pendiente y presente en nuestros eventos también tuvimos nuestros voluntarios de west coast university se portaron a la altura eso fueron un grupo de casi 20 jóvenes que dijeron yo voy a apoyarlos porque yo estoy aquí no solamente estudiando para una carrera profesional de nursing no yo estoy aquí porque yo quiero ver cómo puedo interactuar con la comunidad así que agradecemos a west coast university por enviarnos a todo ese grupo de voluntarios que volverán a ser parte de todos nuestros eventos como muchos de ellos dijeron nos vemos el 6 de agosto en operation back to school pero no empecemos a hablar del operation back to school porque es muy temprano pero pronto vamos a darle todos los detalles porque lo que se viene es grande también estuvieron líderes comunitarios aquí presentes como betina rodríguez aguilera estuvo aquí compartiendo con nosotros digna cabral y la y su esposo román una familia digna también fue aspirante el consejo de la ciudad del doral en las recientes elecciones y sabe que es lo bonito de todas estas personas que han sido aspirantes a algún tipo de cargo político que sabemos que en toda esa plataforma que ellos tenían en esa agenda que ellos tenían las cosas no eran solamente de palabras ni de publicidad era que de verdad están comprometidos con la comunidad así como vemos como adriana moyano como digna cabral líderes comunitarias mujeres que aspiraron a cargos políticos y que sabemos que en el futuro van a volver a aspirar están comprometidos con la comunidad con los niños con los inmigrantes con toda esa comunidad que necesita su ayuda ellos nos donaron comida nos donaron agua para todas esas familias que vinieron aquí a comerse algo caliente algo rico digna y su esposo román agradecemos su participación con nuestro evento justicia para todos también estuvo nuestro alcalde de la ciudad del doral juan carlos bermúdez y su esposa quienes compartieron un poco de esto de la acción que había aquí en este evento el alcalde si había reciente estado en nuestros eventos pero su esposa fue la primera vez que vino a compartir con nosotros y créeme que fue algo muy bonito porque sabemos que se llevó una experiencia y sobre todo los planes que ella tiene para esta ciudad ver que hay instituciones como nosotros y organizaciones como nosotros que hacen este tipo de eventos reales y siempre lo hacemos no es que lo hacemos cada tres cuatro años lo hacemos todos los años en la misma época así que agradecemos al alcalde juan carlos bermúdez y a su esposa por haber participado el día de ayer un poquito largo estamos el día de hoy pero como recuerden que les dije hay que mencionar a todas estas personas porque se les tiene que tener en cuenta se les tiene que tener en cuenta y si estás ahí en el vídeo y tú te quieres ir no te vayas porque tienes que esperar que terminemos de dar las gracias a todas esas personas que tú también debes conocer porque si tú tienes una idea debes desarrollar y saber quiénes te pueden apoyar también estuvieron nuestros amigos de our food verdad nuestros amigos de our food estuvieron presentes en el evento nos dieron una nos dieron una sorpresa para nuestros participantes también estuvo la policía el dural aquí presente viendo a ver qué es lo que estaba pasando estuvo lind furniture que también nos donó unas sillas que fueron rifadas en el evento también estuvo milena barrios con su mamá maría que también está participando siempre en nuestros eventos ella es una niña muy linda que es actriz y siempre tiene como aquel semblante que motiva esos jóvenes para hacer algo diferente para involucrarse en este tipo de obras sociales también estuvo en la compañía europan quienes como ustedes saben nos donó casi siete mil quinientos panes que fueron donados el día de ayer a esas familias asistentes que vinieron a recoger su comida también agradecemos nuevamente al army al community center de hayalia que nos donó varias varios de los artículos que donamos de comida para las familias dora lincoln nos trajo un carro para exposición para que esas personas que quieran adquirir un carro que quieran saber de cómo lo pueden adquirir sepan que hay una una compañía aquí que se llama dora lincoln que está comprometida con usted que está comprometida con la comunidad que nos apoya de hace muchísimos años y que los puede guiar ustedes de la mejor manera correcta a la hora de comprar un auto nunca podemos dejar atrás a lo que son nuestros voluntarios como ya anteriormente les había mencionado los voluntarios de west coast university también hicieron un papel muy importante tenemos otras personas voluntarias que siempre vienen y son parte de nuestros eventos como lo fueron amalia bolívar que estuvo con varias amigas de ellas aquí participando estuvo yesenia reyes estuvo nuestro editor alfredo angulo con su esposa ligia estuvo giovanni pereira pilar gutiérrez wilbel flores hany que también es parte que como yo les había presentado anteriormente es un nuevo miembro de nuestra organización hace más de un mes y que también estuvo apoyando y fue la primera vez que fue el evento que tuvo interactuando con la comunidad pero quedó realmente impresionada la labor que nosotros hacemos a también a jay jay que ustedes saben que él fue el encargado de la logística completa de qué es lo que iba a pasar en este evento quien iba a cantar primero que no iba a cantar después donde se organizaban las cosas pues agradecemos su intervención y su experiencia porque ya es todo un experto en este tipo de eventos también pablo ponce que desde hace varios días ya está no comprometido con el evento porque recuerden que nosotros para tener toda esta comida y todo lo que damos en el evento tenemos que trabajar varios días antes y desde el jueves en la madrugada el viernes que se básicamente se recogió la comida a las 4 de la mañana él nos está manejando el camión buscando la comida con todo nuestro grupo para que este evento sea posible así que él hoy está de descanso muy afortunado el que está descansando nosotros estamos aquí trabajando pero se lo merece también tuvimos a nuestras amigas de al frente de aquí vecinitas que son de vertical dan fitness que también nos prestaron algunas mesas algunas sillas y también deleitaron a los asistentes con un baile espectacular de vertical dan fitness aquellas personas que no saben dónde están ellas síganlas en las redes sociales como vertical dan fitness usa todas esas personas como reina lobo como yesenia reyes como giovanni pereira júnior como ivander pereira como yamilet pereira como las hermanas de giovanni que estuvieron y vinieron de nicaragua para ayudarnos todas esas personas hacen parte y son parte de nosotros esas personas que ustedes a veces no conocen no mencionan no saben que cuál es su rostro son personas que atrás como dicen atrás tras bambalinas hacen una gran labor y hacen excelente trabajo un trabajo voluntario y un trabajo de corazón no sé si se me quede alguna persona por fuera son tantas personas que yo quisiera seguir hablando pero no nos hemos olvidado ustedes hemos estado siempre presentes como nos decía ayer nuestra amiga dina que ella es propietaria del rinconcito paisa 4 que decía no es solamente que yo los ayude una vez es que ustedes se sientan en su casa cuando yo les doy mi ayuda su casa su mi negocio es su casa y esas palabras las vamos a tener en cuenta para todo lo que nosotros vamos a realizar a realizar futuramente y también nuestro cuerpo de bomberos de la ciudad de miami de ellos vinieron casi por dos horas a deleitar a los chicos de cómo es la función del carro de bomberos ustedes hubieran imaginado todo ese ese tiempo que estuvieron los los integrantes del cuerpo de bomberos de la ciudad de miami de explicándole a todos estos jóvenes el valor de lo que es un bombero lo que hace el carro de bomberos y fue espectacular ellos siempre hacen una labor inigualable así que yo no creo que se me haya escapado alguien pero si ustedes creen que se me escapó alguien en cualquier momento o mañana las vamos a repetir les vamos a estar dando nuestras gracias por por el facebook por el instagram porque como lo dice nuestro amigo vicente del sol nica quien de verdad que hizo un papel espectacular durante todo este evento nos dice tienen que siempre dar las gracias a todas las personas para que ellos sepan que ustedes los tienen en cuenta así que vicente nuestro amigo del sol nica gracias por siempre estar haciendo un buen papel no solamente con nosotros sino con tu comunidad centroamericana y con tu comunidad latinoamericana también los canales de televisión y los medios que nos ayudaron y vinieron acá por ejemplo ayer nos cubrió tele mundo la nota la pudieron ver ayer en el noticiero de las seis de la tarde algunos de los momentos que estuvimos aquí en el evento ellos vinieron cubrieron parte del evento tele mundo muchísimas gracias también el canal 8 como les había mencionado anteriormente medios de prensa como caracol te ayuda alma visión todo eso actualidad 10 20 10 40 ellos estuvieron cubriendo el evento antes después y de eso se trata que las personas se den cuenta de este tipo de eventos que son espectacularmente buenos para la comunidad no vamos a hablar del evento que viene para el 6 de agosto pero en esta semana si vamos a como comenzar a darle los detalles porque aunque ustedes no crean nos quedan solamente dos meses de este evento les llevo hablando casi desde enero que nos vemos en justicia para todos nos vemos en justicia para todos y tenemos cinco meses a partir de hoy hasta agosto solamente tenemos dos meses activos donde tú puedes ser parte de este evento donde puede ser agente de cambio y regalarle a un niño para el regreso a clase lo que necesita para que esté tranquilo así que nos vemos mañana espero que ustedes hayan tenido una información completa si vinieron muchas gracias si no vinieron compartan los momentos dejen sus comentarios pero hagan parte de esto que tengan todos excelente tarde y nos vemos mañana en conéctate con tfk muy bien gracias